Menos más, ingeniero Bueno como me salgo de aquí Bueno pues ahora vamos a tratar de cortar la malla Porque cortar la malla no es fácil Bueno cortarla exactamente a la medida Cortarla cualquiera la corta Más que nada con el papel Pero el chiste es a la medida Cuidado con eso Es muy peligroso Esos picos son peligrosísimos Vamos a hacer que me tenga un bloque adentro Para que no se mueva A ver que voy a traer un bloque Para que haga contrapeso Adentro Porque algunos le dijeron que no pusiera malla Pero antes ya le habían dicho que tenía que poner malla Para que tuviera más resistencia Así que Luisillo ya está confundido Tiene que hablarle al maestro genio para que corrobore Se necesitaría un ayudante Pero no traemos ayudante Cuidado aquí Sin ayudante no se puede hacer gran cosa Aquí tenemos otro bloqueo El ingeniero anda contento y no sabe En la bronca que estoy En la bronca que estoy Sin embargo ¿Quién te puede ayudar Luisillo? Más que el maestro genio es tu chapulín colorado Anímate a marcarle A lo mejor te contesta Nunglado Bueno ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me salgo de aquí? Pero eso sí Tienes que hacerle caso Porque a veces se te olvidan las cosas Tienes muy mala memoria Y sin embargo el maestro genio siempre es muy amable contigo Puedes escribir otro bloc O una tabla Una tabla Bueno Se ve interesante lo que estás haciendo Y parece ser que te va a resultar Pero Una llamadita al maestro genio Ahora para allá Ahora sí le vamos a cortar Como que ya Wow Esto tiene mucha dificultad Y ahí está el ingeniero Andale Ya viene a revisar ¿Cómo va la cosa ingenierazo? Vamos bien Vamos mal ingeniero Ya se metió el ingenierazo Vamos viendo Cuidado ingeniero Míralo Ahí está Chicas Chicando las cosas Ah que barro Ah que niño tan chistoso Eso sí Es muy chistoso No le tiene miedo a nada Este sí es un ingeniero aventadísimo Nunca había conocido a alguien como Un gatito como este No Y es mi nieto muchachos Mucha honra Lástima que salió más valiente que el abuelo Cuidado con eso A ver ingenierazo Vamos a meter Este Bueno a cortarle Pero te vas a encontrar con un problema más adelante Le vas a tener que hablar al maestro genio Bueno ya cortamos Aquí le ponemos Este block De protección Le seguimos aquí Pero vamos viendo Y le extraemos el otro block O otra tabla O otra tabla Más bien sí Se requiere otra tabla Porque Los picos van a quedar levantados Y cómo le vas a hacer Necesitas doblar uno por uno Y sin embargo se van a seguir levantando Eso no lo has pensado O ya lo pensaste Ahí va bien Ahora vamos a acercar la cámara Para que se vea por qué Le estamos cortando Sí porque todo tiene una razón Le estamos cortando Para que vaya agarrando aquí la línea Para que todo quede con malla hasta acá Por eso lo traemos bien exactito Lo más exacto que se pueda Bueno esa es la manera de pensar Quizás si otros piensan diferente A ver ingeniero A ver ingeniero Ven para que nos diga Si va bien la cosa Bueno parece que está bien Lo que estás haciendo Porque lo estás cortando A la medida Y a la forma Que tiene esa parte Bueno correcto Pero Los picos levantados ¿Qué? Ya se ha cortado Ya se ha cortado mis muchachos Gracias a Dios A ver vamos a ver Cómo le hicimos Y cómo resultó Porque ahora sí ya sigue Hacer la nivelación Y pasar las muestras Vamos viendo Ahora la cosa es cómo Hacer para que no se levanten Las puntas Porque ahorita están detenidas Tal vez lo voltea al revés Y ya Solito va a agarrar su lugar Pero luego se va a levantar Del medio No ya Ya está cortado así Así ya tiene que quedar Tal vez aquí se le van a meter Unos clavos Para que aplane A ver Le voy a preguntar Al maestro genio Le tengo que preguntar Al maestro genio Aquí voy a hacer La llamada en vivo Para el maestro genio A ver si me contesta Si está ocupado O no está ocupado Ahí está sonando A ver Buenos días Maestro genio Buenos días Tengo un problema Maestro genio ¿Le puedo hacer una entrevista? Mire Acabo de cortar Acabo de cortar La malla Ya la corté Más o menos Quedó bien Pero fíjese que Se levanta De las puntas Porque como estaba Enroscada Se levanta Al revés La volteo toda Si la voltea al revés Le pone algo Para que la Venga abajo Ah O sea La joroba Para arriba Ah Mira Si le puede Al medio Algo Si no Si no Hay de como Que quiere Una varilla Y la marda Que quede Agarra 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 El piso O le pone Algo Para que la Agarra Para abajo Oh Si es cierto Si Si porque Si la Si la pone Al revés En el medio Ya queda Porque La prueba A la parrilla Manea mal Exactamente La prueba Como acá abajo Ah Ajá Y ahí La baja Ah Si es cierto Entonces A todo el mundo Le ha pasado esto Verdad No nomás a mi Si Ajá Ah Pues si Nimo que la tire Si pues ya la compró Pero si Manea mal Oiga Pero no está tan cara Yo pensé que era muy cara Y no vale 100 pesos del metro Pero ya Ya tengo la idea De cómo De tener la malla Porque la malla Para mí Pues no Dije Y cómo le detengo Ahora Nimo que me está aquí sentado Ja 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 No estoy sentado Maestro Genio Ja 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 Bueno, pues ya nos dijo el maestro Peño que tenemos que poner unas grapas y alambrón. Vamos a hacer un experimento. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Lo vamos a cortar así, para hacer una grapa aquí. Y acá ya sale la otra grapa, así miren, ya van a ser dos. Vamos a hacer unas grapas, a ver si funcionan. Aquí está una grapa. Primero vamos a calarla, si sirve cortamos otra. Otra más. Claro que aparte de los alambrones se pueden encajar varillas. Ahí está, miren, fue así. Esta está sin grapa, ya se está pudiendo. Se me está ocurriendo esta idea, miren. Le estoy doblando aquí. A ver, vamos a traer otra para el medio. Aquí hay una. Vamos a ver esta. Vamos a encajarla. En la mera esquina. Ahí está otra. Ya se puede quitar todo. Vámonos para atrás, a ver si es cierto. Ya queda atorado ahí todo. Vámonos un poquito más atrás. A ver, ingeniero. Ahí está el ingeniero, se metió en su casita. Bueno, pero tal vez hubiera sido más fácil con varillas. Bien encajadas, son más resistentes y luego amarradas con unos alambres. Pero hasta después se le ocurrió a Luis Niño. Ya el ingeniero nos agarró la casita, miren. Ya agarró casita, se adapta. A ver, ingenierazo. Te adaptaste, mira, qué bárbaro. Ya tienes casita y sin construir, miren nada más. Este ingeniero sí es bonito. Estos son los ingenieros guapos y serviciales. Qué niño tan chistoso, de verdad. No cae, aquí hay gatitos bonitos en la vida. Mira nada más. Ingeniero, qué guapo, nene. Hola, ingenierazo, qué guapísimo, nene. Qué guapo el nene. Bueno, vamos a lo que sigue, ingenierazo. Ese es tu casa, ingeniero. Bueno, miren, pues ya quedó supervisado por el ingeniero. Que quedó perfectamente la malla. No hay ningún problema, todo quedó bien. El ingeniero está checando los últimos detalles. Ahora sí, vámonos. Bueno, nomás porque ya llegó el sol. Vamos a esperar que baje un poquito. Vamos a checar, ahora sí. La nivelación. Vamos a empezar nivelando de acá hasta allá. Vamos a ver cómo. Ahí está la nivelación, miren. Vamos a mostrárselas. Vamos viendo la gota. Que no se llama gota, Luisinho. Recuerda que es una burbuja. Ten cuidado con las palabras. Ahí está la nivelación. Entonces la vamos a marcar con algo. Vamos viendo. Ahí está la línea perfecta, muchachos. Y ahí está la línea perfecta, también. Acá está en su puesto de vigilancia el ingeniero. Vaya, ingeniero. Para que nos vaya a salir mal la cosa. Juega ahí un ratito, ingeniero. Mientras voy a traer el cemento para hacer las muestras. Es para hacerlo más rápido. Según esta, así nos la enseñó ella. Eso lo inventó él. Primero le echa tres de agua. Luego, sigue el cemento. Vamos a traerlo. Bueno, entonces aquí ya tenemos la mezcla lista. En la cartilla. Ahora vamos a empezar con la de este lado. Mezcla bien aguada con mucho cemento para que penetre. Miren, este era el secreto. Miren cómo tiene que penetrar. Entonces ya queda automáticamente convertida. Por eso era la grava. Porque la grava ya queda revuelta automáticamente. Ahí va de nuevo para que lo vean bien. ¿Por qué es esto? ¿Cómo penetra el agua con cemento? Miren. Entonces al penetrar, esta grava se convierte en concreto. Por eso era el secreto. Miren. Este es el secreto. Para que era la grava. Para que se convirtiera en concreto. Sin batallar tanto. Este pedacito es una muestra nada más. Se va a hacer aquí una muestra. Muy buena. Aquí es la parte más alta. De aquí le vamos a pasar la regla para el otro lado. Miren cómo sale aquí ya con grava. Porque esta grava ya es parte. Miren, ya es parte de esto. Esa sería la primera muestra. Y está muy bien, ¿eh? Este era nuestro secreto. Para el que lo quiera copiar con toda confianza. Esto me lo enseñó un maestro de León Guanajuato. Nada más que... Dice que son secretos que no cualquiera se... Que no se comparten con cualquiera. Entonces esa grava... Miren cómo quedó ya convertida en concreto. Bueno, ya está esta. Ahora nos vamos a ir al extremo de aquel lado. Para pasarle la regla. Bueno, es verdad. Está muy claro. Se va mezclando el cemento líquido con la grava. Y se convierte en concreto. Ahora... Sí le vamos a ayudar un poco. Con un bloc. Vamos a seguirle echando líquido. Cemento líquido. Esto es para cuando uno está trabajando solo y no tiene ayudante. Es para agilizar el trabajo. Igual de este lado ya está. Lo mismo. Miren, aquí está una. Y está la otra. Vamos a levantar la regla. Que se vea claramente cuál es el sistema que estamos utilizando. Y ya le está moviendo a que este niño. Qué bárbaro. A ver, vamos a irnos más atrás. Ahí está en la mera línea, miren. Ahora sí. Ahí está. Perfectamente centrado. Más como que no le mueva a este muchachón. En el mero centro. Ok. Ya no nos lo vamos a asegurar. En el mero centro. Checamos acá que quede perfecto también. Y listo. Ya nos vamos a mover. Pero le hicimos dos líneas de nivel. Por el caso de que se tapara una, queda la otra. La que le hicimos arriba. Ahí, ingeniero. Que ahí está el ingeniero Terco. Que dice que no está bien. Que sí está bien, ingeniero. Mira, ahí está. Si es que el ingeniero tiene que tener mucho. Es muy responsable. Que todo le quede bien. Mira, ingeniero. Ahí está acá. Ahí está en el centro. Y ahí está la otra, miren. Así que ya podemos dejar que, ingeniero. Ténganos confianza, ingeniero. Ahí está listo. Vamos a descansar un rato, ingeniero. Para que no ande con la tentación de estarle moviendo aquí. Ahí está listo. Lo vamos a dejar descansar para luego echarlo de en medio. Bueno, ahora sí le vamos a echar la parte de en medio. Seguimos echándole. Pero al final de cuentas, como decimos, el resultado es el que cuenta. Si queda fuerte y macizo, va a estar bien. Pero con la malla tiene que quedarlo. Y hacemos otro poquito. Vamos por más. Y así le vamos a ir haciendo. Cuidado con eso. Vamos a seguirle. A ver. Hay que seguirle echando ahí. Con el botecito. Bien líquido. Para que penetre. Otra vez. Bueno, se está viendo muy bien esto. Hay que penetrar. De veras. Hasta el fondo. Como es líquido, se va entre las hendiduras de la grava. Y va pegando la grava. A final de cuentas, se va convirtiendo en concreto sólido. Es muy buena idea. Bueno, ahora voy acá. Completamos. Ahí quedó. Ahora sí vamos a hacer un poquito más grueso. Para terminar con la muestra de atrás. Esto lo vamos a dejar que orgue un poquito. Unos 20 minutos. Y seguimos con la muestra. Aquí sí vamos a tener que meter el asadón porque ya vamos a hacer ya más. Elvia revolvía todo esto en un ratito. Porque ella inventó esta técnica y Luisinho más o menos tenía la idea. Más sin embargo, Elvia lo hizo más técnico todavía. Luisinho tiene esto que agradecerle a Elvia. Porque es parte de la experimentación que Elvia hizo. Y Luisinho le gustó bastante. Porque aquí no se cansa uno absolutamente para nada. Ni de los brazos, ni de las piernas, ni de la cintura. Esto es algo bien cómodo. Es lo mejor que puede haber para batir concreto. En la carretilla. Con el asadón en un ratito se hace. Ahora sí va a hacer con calma. Porque ya sigue la parte técnica. Bueno, la técnica es muy diferente. Porque aquí es una sola persona. Cuando hay dos o tres, es muy diferente la técnica. Obviamente es la clásica. La que todo mundo conoce. La que todo mundo hace. Los ingenieros, los albañiles, los maestros. Todo mundo ya se la sabe. En cambio, aquí uno está solo y no es albañil. Tiene que inventar un sistema. En donde no se vaya tan lento. Pero que todo quede perfecto. Este sistema lo está inventando Luisinho. Bueno, pues en el próximo video. Primeramente Dios, vamos a ver este sistema. Y si resulta. Porque lo más importante es el resultado. La motivación para Luisinho es muy importante. Muchas gracias amigos. Va bien. Los invitamos al canal del Maestro Genio. Para que vean la obra magnífica que está construyendo. Gracias. Una bala de este castillo a este muro. Y otra estudiante. Hasta la ciudad. Aquí venden una cadena de voladas. Para que vean cómo hay que la plaza de la volada. Aleluya. Gracias.